¿Se debe de partir del branding de la compañía o primero del negocio en sí? ¿En qué me enfoco primero en el branding o en iniciar el negocio en sí? La verdad ahí tienes que ir en los dos. Primero debes de saber cuál va a ser tu negocio, pero siempre debes estar vendiendo, siempre debes estar hablando de tu marca, ya usa el uniforme, usa todo lo que necesites para poder estar haciendo branding, haz redes sociales, empieza a decirle a la gente qué estás haciendo y cómo pueden ellos beneficiarse de tu producto o de tu servicio. Debes de estar muy consciente de ese tema para que el branding y trabajar en el negocio sea al mismo tiempo para poder ir creciendo tu proyecto. Es una forma muy fácil, el chiste es estar hablando y hablando de tu producto, eso es muy barato, habla donde sea de él, hasta tu abuelita, porque si tu abuelita te compra es que estás haciendo una muy buena idea. El plan es que tú identifiques muy bien cuáles van a ser los pasos a seguir en el negocio, pero siempre debes tener un espacio para poder pensar, armar el plan para poder arrancar tu negocio y después todo el tiempo estar haciendo publicidad de tu marca.